Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar Es por eso que nosotros te venimos a adorar Unidos como hermanos te venimos a cantar Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar Es por eso que nosotros te venimos a adorar Y unidos como hermanos te venimos a cantar Gracias Señor por quedarte entre nosotros Por estar en mi corazón Gracias Señor Con tu pan y con tu vino, tú no está alimentando Dios, tú estás presente en el vino y en el pan Tú le dijiste a la gente el que coma de este pan No morirá para siempre porque siempre vivirá Aunque somos pecadores, tú te quisiste quedar Y presente entre nosotros y presente entre nosotros Mi Señor tú siempre estás Tú le dijiste a la gente el que coma de este pan Tú le dijiste a la gente el que coma de este pan Tú le dijiste a la gente el que coma de este pan Alimenta hoy Gracias Señor Por quedarte entre nosotros Por estar en mi corazón Gracias Señor Con tu pan y con tu vino Tú nos alimentas hoy Ante ti En tu presencia Siento tu amor Tu gran amor En mi corazón Grande es tu nombre En toda la tierra Maravilloso Sentir tu perdón Ante ti Yo juraré Yo juraré Ante ti Proclamaré Que tu amor Tu inmenso amor Maravillas Maravillas Te ha hecho en mi Con gozo Y alegría Te doy gracias Mi Jesús Mi Jesús Que tu amor Que tu amor Tu inmenso amor Maravillas Te ha hecho en mi Te ha hecho en mi Con gozo Y alegría Te doy gracias Gracias Mi Jesús Te doy gracias Te doy gracias Mi Jesús Te doy gracias 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 por vosotros Tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Tú eres el pan de vida Tú eres el pan de vida mi alma te glorifica por Jesús Tú eres el pan de vida Tú eres el pan de vida mi alma te glorifica por Jesús Tomar y beber todos de él porque este es el cariz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterno que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en memoria mía tu sangre tu sangre me dio la vida tu sangre me dio la vida mi alma te glorifica por Jesús tu sangre me dio la vida tu sangre me dio la vida mi alma te glorifica por Jesús tu sangre me dio la vida tu sangre me dio la vida tu sangre me dio la vida mi alma te glorifica por Jesús tu sangre me dio la vida tu sangre me dio la vida mi alma te glorifica por Jesús tu sangre me dio la vida tu sangre me dio la vida mi alma te glorifica ¡Oh, Jesús! Oh, oh, oh He venido ante ti para darte mi amor He venido a cantar tus maravillas Traigo en mi corazón mi más sincera canción Es mi ofrenda para ti Recibe la Señor Qué dispuesto estoy Aquí estoy para ser tu voluntad Quiero adorarte en espíritu y verdad Pon tu espíritu en mi corazón Y yo cantaré tu gloria He venido ante ti para darte mi amor He venido a cantar tus maravillas Traigo en mi corazón mi más sincera canción Es mi ofrenda para ti He venido ante ti para darte mi amor He venido a cantar tus maravillas Tus maravillas Traigo en mi corazón mi más sincera canción Esta canción que es mi ofrenda para ti Recibe la Señor Qué dispuesto estoy Con tu espíritu en mi corazón Con tu espíritu en mi corazón Con tu espíritu en mi corazón He venido a cantar tu espíritu en mi corazón He venido ante ti para darte mi amor He venido a cantar tus maravillas Traigo en mi corazón mi más sincera canción Es mi ofrenda para ti Recibe la Señor Que dispuesto estoy Que dispuesto estoy Que dispuesto estoy Que dispuesto estoy Señor Salí a la mar Más vengo triste Porque nada pude hallar Recuerdo siempre Cuando estabas tú Señor Cuando las redes Se llenaban Con tu amor Y estás Ahí Señor Esperándome en la orilla Tu cuerpo ya glorificado Sé que pronto estará aquí Y colmarás las redes Con las gracias de esta misa Que en ti ofrecemos Que en ti ofrecemos Señor Bendito seas por siempre Señor Señor Salí a la mar Más vuelvo siempre a buscarte a este lugar Más vuelvo siempre a buscarte a este lugar Es el Señor 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 Ven En canicoma Estás aquí Señor Esperándome en la orilla Tu cuerpo ya glorificado Tu cuerpo ya glorificado Sé que pronto estará aquí Y colmarás las redes Con las gracias de esta misa Con las gracias de esta misa En ti ofrecemos Señor Bendito seas por siempre Señor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Renueva mi corazón, limpia toda maldad, llévame en tus brazos al santo lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, purificame ante tu presencia, te ofrezco mi ser. Señor, santificame, Señor, purificame, ante tu presencia, te ofrezco mi ser. Renueva mi corazón, limpia toda maldad, Señor, santificame, Señor, purificame. Y llévame en tus brazos al santo lugar. Ante tu presencia, te ofrezco mi ser. Quiero orarte y bendecir tu nombre, postrarme ante ti, postrarme ante ti. Ante tu altar. Renueva mi corazón, limpia toda maldad, llévame en tus brazos al santo lugar. Y llévame en tus brazos al santo lugar. Quiero adorarte, Jesús, yo quiero amarlo. Y llévame en tus brazos al santo lugar. Y bendecir tu nombre, postrarme ante ti, postrarme ante tu altar. Quiero adorarte, bendecir tu nombre, postrarme ante ti, ante tu altar. Renueva mi corazón, renueva mi corazón. Estar contigo Es estar con mi mejor amigo Es sentir latir el corazón Es vivir en la alegría de tu amor Estar contigo Es continuar paso a paso en el camino Es confiar que en penas y dolor Tu bondad me consuela el corazón Tu infinito amor Tu incomparable amor Me desarma, me conquista, me renueva Tu infinito amor Tu incomparable amor Me seduce, me cautiva, me libera Estar contigo Es vivir tu amor Estar contigo Es vivir tu amor Estar contigo Es navegar por mares intranquilos Y saber que en noches de tormenta No he de temer Tu palabra me sustenta Estar contigo Es como ver salir el sol Y sentirme vivo Es cantar una nueva canción Es sentir la suave brisa De tu amor Tu infinito amor Tu incomparable amor Me desarma, me conquista, me renueva Tu infinito amor Tu incomparable amor Me seduce, me cautiva, me libera Estar contigo Estar contigo Es vivir tu amor Estar contigo Estar contigo Es vivir tu amor Tu infinito amor Tu incomparable amor Me desarma, me conquista, me conquista, me renueva Es vivir tu amor Es vivir tu amor Estar contigo Es vivir tu amor Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Tú te gozas en la alabanza de tu pueblo Tú eres digno de poder, honor y gloria Porque me has mirado con misericordia Ahora y siempre yo Señor te adoraré Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Porque puedo darte gracias oh Señor Y cantar poitísimo a tu nombre Pues me alegres oh Señor con tus acciones Ahora y siempre yo Señor te adoraré Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Te adoraré Te adoraré